¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuántos amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías! Yo quería parar en ti con tus ojos viéndome con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Cuántos momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Más no lo entiendo, no lo acepto, no Yo quería parar en ti con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar en aquel momento cada vez que tú te ibas yo quería Yo quería, sí quería, sí quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería, sí quería Tantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor Yo quería, sí quería, sí quería, sí quería Gracias.